El Movimiento Cívico Nacional sugirió al Congreso de la República que desaloje 15 inmuebles que alquila, debido a que estos no cumplen con las normas de seguridad elementales. Según un estudio, los edificios carecen de gradas de emergencia presurizadas, sistema de control de incendios y detectores de humo, lo que pone en riesgo a más de 2.000 empleados. Carlos Quinteros, director del Movimiento, sugirió que el gasto de más de 120 millones de quetzales anuales se utilice para construir un edificio nuevo, en donde se albergue a más de 150 oficinas.